Televisa Niños presenta ¡Aaaaaaah! ¡Se cayó el pozo! ¡Voladí! El único culpable de que esa niña se haya caído al pozo es mi sobrino Alcachofo Volar, volar Recuerden que las nubes déjate llevar Volar, volar Podrás sentirte vivo Vamos a volar ¡Aaaaaah! 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 Ahí va esa niña que siempre piensa ser fiel a todos sus sentimientos Fueron esos ojos que a mí me hicieron ver que el mundo está cambiando Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró ¡Aaaaaah! 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 Creo que por fin esta gran mansión embrujada podría servirnos de algo! ¡Aaaaaah! ¿Qué les parece si la convertimos en un centro en el que aprendan lo que les gusta y que se inviertan en grande? ¡Aaaaaah! 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 ¿Pero y como qué vamos a aprender? Ah, no sé, no sé, pero necesito compartir con ustedes lo mucho o poco que yo he aprendido en la vida Juntos vamos a descubrir esos sueños de los que hablaban en su canción ¡Yo tengo un montón! ¡Aaaaaah! ¡Y yo también! Todos tenemos un montón, pero el chiste es averiguar en qué somos buenos, en dónde está nuestro talento ¿Pues conmigo? ¡Sí! Ni pierda su tiempo, porque no tengo por ningún lado Yo te voy a mostrar cuán equivocada estás ¿Y cómo le vamos a hacer para saber en qué somos buenos? ¡Ah! Porque yo nomás sé de... De la misma forma como yo lo descubrí, probando, saboreando cada actividad, sintiendo el disfrute que cada una nos da Así que, aquí me tienen, de tiempo completo para ustedes, y con una inagotable paciencia para orientarnos ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Entonces! ¿Qué? ¡Queda inaugurado nuestro centro! ¡Bravo! 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 Puedo ver Mis juguetes Han de seguro el cordón mantecoso Y la salsa de Nayeli Han de estar duro y dale con ellos Me pare Se los voy a quitar aunque mi papá se enoje Ay no lo puedo creer Pero cuantas veces te he dicho que no quiero ver esta charola sin mantelo ¿Eh? ¡Ándale! Ve a ponérselo, no te quedes ahí parada como una mensa Es más Tú recobies tus cosas y te me largas Yo no te quiero volver a ver aquí en mi casa ¡Ándale! ¡Caramba! Te odio Antonio Te odio Te odio Tienes que ayudarme a encontrar la florcita Estoy segura de que el Matías escondió la televisión en algún lado Ay como eres Elvira Si tu marido está remayó mi ismita Vi como los rateros, lo dejaron toditito apaleado Lo conozco Mi maridito es bien mañoso ¿Y sabes qué? Que podría apostar que la famosa amnesia esa es puro cuento Miren, me meto porque me meto que no me llame ¿Por qué no llevas a Matías con un doctor? Ha de ser con un loquero, ¿no? Así sales de dudas El maldito dinero de la rifa ¿Dónde lo guardó? ¿Dónde lo guardó? ¿Dónde lo guardó? Mi dinero ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Ustedes qué? ¿Se van a quedar ahí nada más viéndome? Yo escojo esta. Yo escojo esta. Ya, y uno, y dos. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ves? ¿Cómo se siente? Sí. Pues ahora vamos a escuchar su primera composición musical. Ok. ¿Dónde está? No estuvo mal para ser la primera vez, ¿no? ¡Ey! ¡Bruno! ¿Has visto a la sonza de mi hermana? ¡Uy! ¡Qué tierno! ¡Me cae! No, no la he visto. Yo también la ando buscando. ¿Dónde se habrá metido? ¡Ay! ¡Ay! Están esos luces. Ya estuvo. Tiene que comer algo. No es negocio, sino más toma puro café. Tonto y retonto que fui. Me di por vencido a la primera. Pero que se preparen esos chamacos. Porque ahí les voy de regreso. ¿Y tú qué haces, silvestre de pueblo? Una lebrije. ¡Ay! ¿Y a poco sabes? ¡Claro que sí! ¡Miren! ¡Qué padre! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Miren! ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! ¡Ey! ¡Tenemos visitas! ¡Vamos a ver quién es! ¡Qué raro que Churman me haya avisado! ¿Dónde dejó el dinero? ¿Dónde está el ladito el dinero? ¡Ay, pobre Dios mío! ¡Ay, sí! ¡Ay, pobrecito de mi maridito! Ahorita mismo vamos a ir al doctor para que te atienda tu amnesia, mi amor. ¡No, no, no! ¡No me toques! ¡No me toques nadie! ¡No, no, no, no! ¡Matías, ya! ¡Yo soy tu mujer! ¡Mírame! ¡Matías! ¡Tú no eres mi mujer! ¡Seguramente no quieres hacer daño! ¡Ay, Dios mío! ¡Este hombre está muy mal! ¡Matías! ¡Matías! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡En este espejo que tengo cara de perro! ¡Ah! ¡Tengo cara de perro! ¡Y no es un gato! ¡Es un gato, es...! ¡No, no! ¡Esto está más padre que una estación de cuates espaciales! ¡Es el rebujo de tu hermano, Chofi! ¡Sí! ¡Es el rebujo de tu hermano, Chofi! ¡La palabrita le queda que ni mandado a hacer! ¡Aunque mejor hay que decirle rebujillo, eh! ¡Ah! ¡Vamos a recibir a Esteban cómo se merece! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Seguro a mi mamá! ¡Sí! ¡Mejor hay que seguir con lo del centro! ¡Sí! ¡Está bien padre! Inventar algo creativo para tu hermano también es parte de las actividades de nuestro centro de alegrujes. ¿Qué dices? ¿Le preparamos una sorpresita creativa? ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. Pero antes quítate ese maquillaje, ¿eh? Bueno, bueno. Piense, piense, piense. ¿Qué les ocurre, eh? ¡Son creativos, creativos! ¡Sí! ¡Piense, piense, piense! ¿Qué? Piense, piense, piense. coche sigue ese coche a ese, a ese pero rápido, rápido no lo ve métale, por favor, métale ande si quieres denme el volante a mi yo manejo pero es que yo no te aseguro que si yo me bajo, se bajo usted yo agarro el volante, yo no alcanzo, ande por favor, pero no es mío, a mi no me importa si no es suyo, no es suyo, perfecto no importa, ande y y y y y y y Pero como Se tardó dos horas en venir Y ahora resulta que no me puede arreglar nada Pero es que yo Se no entiende que me voy a inventar Mire señor, a mi no me discuta Ay Angelita, que bueno que llegas A ver si convences a este señor De que me arregle el fregadero Porque nos vamos a inundar Oye, a ver, que pasa, cual es el problema Mi mamá no le quiere pagar lo suficiente O no tiene las herramientas que necesita No sabe arreglar una tubería Déjenme explicarles Oigan, pero si es plomero, como es que no sabe Señorita, yo soy electricista Mamita Tenías que llamar un plomero Bueno, pues es que yo vi el teléfono en la agenda de tu papá Que en paz descanse Y pues llamé a este señor Yo ¿Cómo voy a saber de plomero y electricista Si tu papá se hacía cargo de todo? Y yo Yo nada más cocino Ay mamita linda No Soy una inútil Pero tengo que aprender a valerme por mí misma Angélica Voy por el plomero ¿Cómo no? Ahorita regreso Mis juguetes Mis juguetes Mis juguetes Mis juguetes Mis juguetes